Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descubro. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarte. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre. Un amor del corazón que alguien me ayude se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre. Busco a alguien que me quiera por siempre. Que sea alguien que me dé su cariño A que sea alguien que ame por favor A que sea alguien que me diga Que tenga la contestación de mi situación Que me lo diga